Y no se sigue con más noticias. Hero Settlement Holding ha confirmado en la telenoticia que promete amortización grande de 49 millones, arriba y fianza de 170 millones florín, a que se paga back. Según el director de la estatutaria Camilo Buckhouse y Thomas Domhoff, ha sacado un logro grande. Y Holding ha agradecido a los colaboradores que se cumplen con el pago de la vacina paga en Holanda. La ejecución máxima de el portafolio de GHS está conduciendo a un escenario que, mientras la liquidación de Hero Bank, está vira un peso menos. Bajo eso explica la telenoticia, que aún tiene este handle con 30 entidades importantes en nuestra comunidad. De manera entre otras, Partido Social, Entidad Público Social, Fondo de Pensión y Directiva de la Discol. Sí, nuestra LOSA en la Corsión, en Holanda, es financiación de 49 millones florín, de ESG 70 millones. La idea es que cada año, nuestra LOSA en GHS 1.3, nuestra superación, hasta llegar a un pedazo de 49 millones, estamos orgullosos de GHS. Claro, un logro, un trabajo arriba su mes, y la colaboración de FIADONAN, es crucial, porque si alguien no te paga, no es un poco, pero tampoco. Y la experiencia del equipo de empleados de GHS, es un trabajo arriba, entonces, junto con la comunidad, en FIADONAN, todos están conscientes de que es una parte importante, porque todos están cumpliendo con una administración, en teoría, así en todos los países, porque finalmente, si FIADONAN no paga, y FIADONAN no paga, y FIADONAN no paga, entonces, es 3,1 millones florín, que nos debemos, depositantes en la línea, con la escuela, con la pensión, con la financiación, con la institución, importante para que sea, no puede tener nada. Entonces, en total, es un pedazo de 4,71 millones, florín a abrir. ElФIADON, En realidad, la economía se ha ganado de ganar el dinero más rápido posible. En el momento en que se ha ganado el dinero de la economía, se ha ganado el dinero de la Ollanda y después de los depositantes. Así es, es una prioridad. Por eso, creo que es una prioridad. Ollanda tiene que ganar, pero no tiene que ganar. Y los institutos de la Ocina no tienen que ganar. La prioridad es que tenemos que ganar un contrato con Ollanda. No hay 70 millones de flores por mes, pero después no hay otra entidad que grande. Pero bueno, yo creo que es muy difícil, pero eso es la realidad, muy bien. ¿El plan es que hay que hacer una colaboración con la 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 colaboración? ¿En qué estatus? Bueno, nosotros cumplimos cuatro o cinco años en esta atesa de un quy que nuestra trabajó previo por que la colaboración no está haciendo un análisis por salud, o por la mayoría de estos. La mayoría de los clientes están cooperando, entonces ya de mes el dinero no paga, es pago mensual, no hacer el contrato, pero es por también menos también. Pero cada caso está para arriba a su mes. Cada caso nos está evaluando, analizando qué posibilidad no está. Entonces no olvidar, dos años pasan nos está full fund en COVID, años pasan también, pero leve. Es años menos que la vida sigue y en otra sigue. Hay trabajo, que todo eso no está ganando. Y no lo faltan, basta. Entonces ya, de mes, por ti, de mala fe, antes de ver el trabajo más duro.